A ver, a ver, a ver, ¿dónde es? Pues, ¿dónde es? Me dijeron que mi papá vivía por acá. ¿Dónde es? No, no, no sé, no. Pues, oye, ¿pero por qué acá en este país no le ponen números a las casas? ¿Qué joya? Ah, es esta. Es esta. Sí, es esta. Oye, mi papá. Sal de ahí, mi papá, que ha llegado el hijo tuyo, el mayor. Y tú sabes que yo contigo siempre, siempre me ha gustado estar contigo mi papá. Sal, mi papá, sal. Mi papá. ¿Cocoyo? Venga, sal, mi amigo. Estoy sorprendido de que vengas a mi casa. Pero me... Ven que se abraza, hijo mío. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante, mi papá! Y tú sabes que he volado por catorce horas en un avión. Claro que tal lo que lo pasaba. Mi corazón está triste. Y he venido porque yo sé que tú eres mi padre y yo sé que soy tu hijo mayor y el más viejo. Vengas a hablar, sal, hijo mío. ¿Te acordaste cuando naciste? Solo era ojo y buche. Y has crecido. Sí, 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 sí. Claro, claro. Tenía que hacer ojo y buche porque me parezco a ti. ¿Está cierto? Me dicen que estás acabando en España. Lo mismo que yo aquí. Hay que desdar palos de la astilla, ¿no? Tengo unas locas atrás de mí que dan pena. ¿De veras? ¿De veras? ¿Cuáles, cuáles son? Una tarmeliza. La chiguita. La maquillista. Y, bueno, me iba a tirar una que se llama mía, pero le atenté el mango y me salió un pepino. Y he estado asustado. ¿Por qué te habías asustado, padre? Porque cuando atenté no sabía que era mujer. ¿Que no? Pero, cojo yo, tú tienes mucha experiencia, como no lo sabéis. Tengo experiencia, tío. Estas mujeres se derriten y las mujeres me lloran cuando me voy. Cuando le digo no tengo dinero. ¿Y ya veis? Estoy aquí. Igual que yo. Me paga lo mismo, padre. Y de aquí nadie me mueve. Para nada. Padre, qué alegría verte, hijo mío. ¡Papete! ¡Bailemos, bailemos! ¡Acordemos nuestros tiempos! ¡Yale! Ya lo que pareces es una gallina. Oye, padre. ¿Y a qué se debe esa visita? Pues yo he querido venir acá. ¿Por qué? Porque tú sabes que como yo soy tu hijo mayor, ¿eh? Y yo siempre te he querido y tú siempre me has amado también como hijo, y sé que tú tienes muchas mujeres y tienes muchos negocios, pues yo he querido venir a... para algo de la herencia, ¿no? ¿La herencia, la herencia? ¡Ah, sí! ¿Y qué rápido se ha corrido esto? ¿De la herencia? Claro que tengo tu herencia, hijo mío. En vida, en vida. En vida te la daré porque cuando uno muere, pues... ¿Para qué sirve? Sí. ¿Para qué servimos? Para hacer de zordo, hijo. ¿Para hacer de zordo, hijo? Sí. Pero entonces yo quiero mi herencia en que tú me la deste en vida ahora, por eso he querido venir de 14 horas volando, para que me entregue mi herencia. Tendrás tu herencia, hijo mío, porque te la mereces. ¿Cómo no, padre? Eres único, hijo mío. Padre, padre. ¡Oh, padre! Hijo mío. Eres un hijo de la... Ni entendí. Por eso te quiero. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues entonces... Y te haré algunas preguntas antes de la anterioridad. Dale. ¿Racipere y Bolivita se han muerto? Mira, yo creo que ellos están funcionando como mumies. Sí. Porque ahí están, que lo avientan ahí y prestan... ¿Y Melisa se casó? No, no, no quiere. No quiere. Y Manolai está flaco. Manolai intentó, pero no pudo. Pues te daré tu herencia, no se diga más. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. Ay, qué bueno. Y la puerta no hable. ¿Me la puedes abrir? Es que yo estaba para allá. Qué bueno. Qué bueno es saber que me van a entregar mi herencia. ¿Mi herencia? ¿Cómo hijo? A mí me toca, me corresponde mi herencia. ¿Cómo hijo? Aquí tenéis mi herencia. Ah, qué bueno. Hijo mío, te espero en la sala. Estoy haciendo unos fritos fenomenales. Qué bueno. Oye, oye. Un momento, un momento, padre. Un momento, padre. Un momento, pero aquí lo que hay es facturas. Por eso. Son ni deuda. Y tienes que pagarla antes que te embargas. ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.